Háblame, Señor, si estoy durmiendo Que pueda yo servirte, siempre fiel Que pueda yo estar, estar sirviendo Y en tu templo vivir como Samuel Despiértame el sueño para oírte Y dame un corazón para sentir Y yo como Samuel pueda decirte Señor, tu cielo escucha desde aquí Y yo como Samuel Háblame al oído que desciende Y yo como Samuel responderé Si útil pueda ser hasta la muerte Ordena lo que quieras, yo lo haré Despiértame el sueño para oírte Y dame un corazón para sentir Y yo como Samuel pueda decirte Señor, tu cielo escucha desde aquí Señor, tu cielo escucha desde aquí Amén 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 Amén